Música Yo quería tener todos los juegos que había tenido este Messi y pensé, bueno, lo voy a cegar, a cegar, a seguir, a seguir y lo seguí siempre, siempre seguí los partidos. Ya digo, y si yo no tenía tiempo para verlo o eso, después me enseñaba acá el jefe y él me daba este... Y yo tenía esa facilidad porque no había nada extraño, ¿no? Hola, hermano. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura que yo tengo guardado los valores de esta manera. Nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces el seguimiento y que nos gustó lo mejor. Te vemos. Chau. Hay muchas cosas para decir, pero yo no las sé decir. Yo sobre eso no tengo esa facilidad como son otras personas, ¿no? que esto, que el otro, lo que haces. Yo no lo sé. Soy humilde, pero me gusta. Me gusta Messi. Yo soy así, siempre fue así. ¿Eh? Sí, sí, loco. Rehérez. 충 patt کے,ωro, roda, roda. Chau. ¿Eh?